...2% Muy bien, seguíamos aquí en este debate mientras ocurría esta transmisión de los desayunos y todo eso y seguimos conversando Lucho, ¿cómo sientes tú esta elección? luego este recuento que ha hecho Vitocho tan interesante esa elección del 62 que era tan apretada ¿cómo ves tú este proceso tan apretadito? y además tan cambiante, es una carrera donde el que estaba primero pasaba adelante y todo Bueno, lo primero que veo y creo que hay que destacar es la forma como hasta este momento se está desarrollando el proceso electoral ¿Cómo lo ves? Sin sobresaltos, la gente acudiendo a votar espero que haya puntualidad en las mesas y espero que en el transcurso del día, sobre todo cuando los candidatos van a votar y me refiero a todos no exista ningún tipo de incidente somos un país democrático en segundo lugar, en efecto se han visto todos los cambios que ha habido en las preferencias electorales nosotros con Pedro Pablo nos sentimos satisfechos porque prácticamente hemos salido del anonimato de los dos puntos hasta llegar en las últimas encuestas Ya, 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 no me hable de eso A una buena posición A lo que me refiero es que el trabajo da sus frutos y esperemos los resultados con buen ánimo Así es Con buen ánimo Yo creo que hay que mirar esa historia del Perú pero también la historia reciente donde el Perú en los últimos 30 años nada más ha experimentado de todo tipo de experiencias desde dictaduras, democracias, estatismo, liberalismos y creo que ese momento en que el peruano pues tiene que reflexionar sobre experiencias que hemos tenido son un libro abierto que se acaba de escribir en el Perú y que tomemos las mejores decisiones el día de hoy Yo creo que esta elección tiene que servir para consolidar nuestro sistema democrático con todas sus imperfecciones con todos sus problemas es el mejor sistema de convivencia entre peruanos que hay un respeto irrestricto a la libertad de prensa y de opinión y también que hay un manejo de la economía responsable para que el Perú siga creciendo hay que entender que el crecimiento es lento pero mientras sea positivo todos vamos a ir ganando Vamos a entrar en el enlace en cualquier momento con los desayunos de los candidatos está ya Toledo en el desayuno en Barrios Altos Vitocho, me estabas contando me parecía particularmente interesante recordar ese proceso del 62, 63 en un contexto como este ¿se parece de alguna manera más allá del día apretadito? Claro, son otras épocas pero hay lógicamente actitudes y acciones y hechos que se repiten ¿Y esa que Belagunde era como el comunista de la época? Era el comunista, era el humana de la época ¿Cuánto ha ido cambiando esta idea de lo que es derechas, izquierdas hoy en día ya comparado con la situación actual? Como que es más difícil al menos cómo el elector entiende lo que es izquierda o derecha Así es, así es Bueno, en esa época para evitar este mote de comunista de Belagunde hubo una alianza en los meses siguientes a la siguiente elección que fue en el año 63 hubo una alianza con la democracia cristiana que era 2% solamente del electorado muy poquito, pero suficiente para quitarle este ropaje de comunista o de izquierdista que tenía Belagunde y ganó las elecciones Belagunde en el año 63 Ahora bien, después del año 89 de la caída del mundo de Berlín ya pues derecha e izquierda es una cosa relativa pero la gente sigue percibiendo que el hombre de izquierda está más pegado al pueblo y que tiene más inquietud social y que tiene más ánimo de llevar adelante una justicia social eso es lo que percibe la gente y la gente percibe un poco que el que está a la derecha o el que está vinculado a los capitales tiene menos percepción y tiene menos sensibilidad social eso es lo que un poco la gente percibe el día de hoy Mito, nos hacemos un ratito porque nosotros tenemos que enlazar con a uno de los candidatos en este momento